Un Atangana Purpukito, dale que no soy yo. Buenas noches a toda nuestra gente. Esto es Facebook Live en vivo, Atangana el Show para Lucha Libre Online y todas nuestras páginas aliadas. Siempre es un privilegio, un placer compartir con ustedes, nuestra gente, nuestra grande familia. La belleza de la lucha libre es más contagiosa cuando buscamos juntos compartir esos momentos. Muchas veces recordar los momentos más importantes y hablar de todas las cosas interesantes que están sucediendo. Estuve hace, bueno, esta tarde cuando hice un live para promover Atangana el Show, estaba en las calles de Queens, estaba en unas diligencias y es increíble lo de Lucha Libre Online en nuestras páginas aliadas colombianos, ecuatorianos, mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, en fin. O sea, la gente está verdaderamente compartiendo lo que estamos haciendo. Hemos abierto un tipo de contacto con el público en un lugar donde no vas a escuchar palabras obscenas porque hoy en día la moda es que cualquiera pone un Facebook Live y ya son expertos de lucha y te dan tres o cuatro insultos corridos y el contenido más grande de ellos son chismes, insultar, barrer el piso con la gente. Y si tú tienes que tener un programa de lucha libre en vivo y cuatro de tus cinco palabras son insultos, mi consejo es cámbialo porque no tiene sustancia, porque si está en necesidad de ir al fondo, porque eso es cuando cuando tú tocas lucha libre y tienes que comenzar a insultar y utilizar ese tipo de palabras, entonces ya estás denigrando la industria de la lucha libre y lo estás llevando al piso. Y yo creo sinceramente que si tú tienes sustancia no es necesario ir hacia ese punto donde tú tengas que insultar o decir malas palabras para ganar este likes. Así que buenas noches a todos. Bienvenidos a esta edición de Atangana el show por poquito. Dale que no soy yo y tenemos dos temas muy importantes. Los puse en el encabezado. Se acerca el momento de la invasión de NXT a las marcas de Raw y SmackDown. También vamos a hablar de que se acerca también el fin de una era donde Vince McMahon, se recuerdan que era Vince McMahon, Doña Linda. Doña Linda está en los cargos políticos, jefa de la administración de pequeños negocios para Trump. Obviamente vamos a hablar a fondo sobre lo que significa. Pronto Vince McMahon lanza la liga XFL. Este monstruo es demasiado grande y Vince sabe que tiene que soltar la batuta. Y entonces hoy te vamos a hablar del listado de la gente que ya ha mandado Vince McMahon a triple H a que forme este equipo porque no lo puedes dejar para último. Tiene que comenzar a engranar desde antes. Y hoy vamos a hablar sobre el futuro de la WWE. Te voy a hablar de lo que me contó alguien que yo aprecio mucho. Es un hombre multimillonario. Es un hombre grande del mundo de la lucha libre. Y ese hombre me enseñó una faceta en la WWE sobre lo que lo que puede ser la diferencia y la cifra es ocho billones de dólares. Si llega a ocho billones de dólares el precio de WWE es el momento que la familia venderá la empresa. Ocho billones es el punto que cambia el destino. De eso te voy a hablar. Te voy a hablar también algo que nadie ha hablado y es que uno de los grandes de UFC Dana White si yo te dijera que hay posibilidades de que haga negocio con Vince pero que no tiene que ver ni con UFC ni tiene que ver con Dolly Dolly y lo más lo que nadie te ha hablado y te voy a hablar yo esta noche es que es Dana White es Vince McMahon pero no en sí es no en sí va a ser este negocio UFC no va a ser Dolly Dolly pero estos dos Dana White y Vince McMahon podrían estar a punto de cambiar el destino no de la lucha libre no del MMA entiéndase UFC o Dolly Dolly sino del mundo del boxeo profesional tradicional. Así que vengo con eso y más durante este programa. De eso nadie está hablando yo lo he analizado tengo la evidencia y voy a hablarte eso es lo que me gusta a mí sentar a pautas y hablar la visión hacia el futuro. Así que le damos las gracias a todos los que están con nosotros. Si no lo has comprado aquí está el libro a tangana ring de tentaciones a tangana ring de tentaciones Hugo Sabinovich dos años de mi vida escribiendo este libro a veces cuatro cinco horas en vuelos a veces de siete horas dedicaba tres o cuatro horas a esto fue el total fueron quinientas y pico de páginas. El trabajo más fuerte fue lograr reducirlo a trescientas cuarenta y cuatro páginas. Hay momentos momentos tremendos de mi vida en la lucha y fuera en la página de doscientos cincuenta y seis habla Hugo Sabinovich dice él dice mientras tanto yo sin saber estas cosas andaba a veces con él en su Mercedes Benz último modelo y con uno de sus guardaespaldas guardaespaldas. Él ya sabía los días que yo cobraba y me tenía la droga. La fiesta continuaba hasta que el dinero se acababa. Un día tenía una gran piedra de crack cocaína pero quería fumármela yo solo sin nadie sin que nadie me molestara. Así que me fui a un lugar donde había como una pequeña montaña y cerca de allí pasaban los trenes. Un drogadicto busca lugares donde si la policía viene a arrestarle tienes tiempo suficiente para deshacerse de la pipa y las drogas. Si es posible uno también desaparecerse. Estaba en esa montaña con mi pipa de cristal y la encendí justo en el momento que pasaba el tren. Y si quieres enterarte hashtag tren y la droga de la vida de Hugo Sabinovich tendrás que leer el libro Atangana Ring de Tentaciones y en la contraportada estoy muy contento porque hay palabras bien bonitas dedicadas a este servidor de Carlito La Voz Cabrera, de la leyenda Blue Demon Junior, de mi hijo espiritual Ricky el Mesías Banderas y de Sabio Vega. Así que cómprelo Atangana Ring de Tentaciones en Amazon.com. Así que gracias a todos los que están con nosotros. Vamos a comenzar a hablar de este tema que usted y yo lo hemos discutido por encimita pero que ahora ya se ha hecho realidad y el propio Vince McMahon le ordenó a Triple H de que ya preparara su equipo. Es lo que se llama un equipo de transición. Es como cuando se acaba el gobierno de un presidente y entra el próximo gobierno. Entonces ya tiene que tener el hombre que va a ser el presidente próximo. Tiene que tener su gabinete, su equipo. Pues ya Vince McMahon le mandó a Triple H, a su yerno a que ordenara su equipo. Y aquí tenemos para revelarte los nombres de lo que será el nuevo el nuevo mando, la la nueva fuente creativa, los nuevos jefes de WWE. Tan pronto Vince McMahon se retire. Muchos dicen que tiene que ver ya con el lanzamiento de la liga de fútbol americano XFL. Aquí está el grupo Triple H jefe. Su mano derecha será William Regal. Luego estará su esposa Stephanie McMahon y entonces después estará Paul Heyman. Después escuchen este nombre con quien estuve hablando recientemente este fin de semana. Jeff Jarrett, Jeff Jarrett y ex creativo de Impact Wrestling Jimmy Borish. Hugo, ¿por qué no dijiste eso antes? Es porque los amigos míos saben, al igual que muchos de ustedes que me han escrito en privado para consejos, oraciones. Hay ciertas cosas que uno tiene que aprender a guardar en secreto. Información que yo tenía la aguanté. Estando con uno de los creativos en esa lista con Jeff Jarrett y teniendo muy buena información de esto que estaba sucediendo, me aguanté. Porque Triple H, lo de Triple H no es algo nuevo, pero sí es nuevo el mandato de Vince McMahon. He tenido información fuerte de esto, pero no estaba el grupo completo aquí. Y miren esto, Triple H, William Regal, Stephanie McMahon o Stephanie Levesque, como ustedes quieran, McMahon Levesque, Paul Heyman, Jeff Jarrett y Jeremy Borish. La parte que no está claro todavía es la parte donde yo entendía y puedo estar equivocado que Shane McMahon iba a estar involucrado aquí. Cuando tomé todos estos datos, no, 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 lo hice rápido. Originalmente se había mencionado o barajeado el nombre de Shane McMahon aquí. Si no está o está, me gustaría que esté Shane McMahon. Lo único que me gustaría es que en ese cambio de mando me gustaría que estuviera, yo se lo había dicho a ustedes hace tiempo, Triple H, pero me gustaría que estuviera antes de William Regal y Stephanie, me gustaría que estuviera Shane McMahon para que entonces tuviéramos un balance en lo creativo. Hay que tener mucho cuidado con esto, William Regal no se va a atrever a enfrentársele a Triple H. La esposa sí, Stephanie es brava, Stephanie es brava de verdad. No es que William Regal no sea, pero William Regal es un caballero y se entiende que Vince lo pone en esa posición. Él va a hacer todo que esté a su alcance para ayudar al triunfo, pero no es un tipo conflictivo. William Regal es un hombre que sabe de lucha, pero para estar en esta posición como la mano derecha de Triple H ya te complica porque si yo soy tu mano derecha, yo te voy a ayudar, pero no voy a ser necesariamente el que esté detrás tuyo para hacerte cambiar de idea. Te voy a cuidar, te voy a proteger, pero ya mi trabajo esencial es ser tu mano derecha. Entonces a esa mano derecha le hace falta que se le añade un Shane McMahon porque entonces el Shane de ahora es un Shane más maduro, un Shane maduro, receptivo y un hombre que ahora cuando tuvo su propia empresa de ventas de conceptos creativos o intelectuales que sabe lo que son los riesgos, que saben lo que es tener paciencia. Y créame que en la lucha libre lo que no existe hoy en día es eso, paciencia. Todo mundo ahora es creativo, todo mundo escribe una historia, lo firma en video o en un teléfono y ya saben de lucha y ninguno de ellos tiene un recorrido en la lucha. Y eso es lo que me molesta, porque muchas veces entienden de que porque son fanáticos de la lucha libre ya pueden meterse a una empresa de lucha libre y ya con las ideas que tienen lo pueden hacer todo. Y no, no es así, porque es que no es lo mismo tú sentarte frente a un televisor y ver una idea, un concepto, una visión que cuando tú eres parte de esa de esa maquinaria creativa y más cuando Vince McMahon se vaya y quede ahí. Así que en este grupo yo quisiera ver a Shane McMahon y lo quisiera ver en un punto arriba. Triple H, yo no tengo problema que Triple H sea el jefe, pero ahí debe haber un contraboto, una contraparte y debería ser Shane McMahon. Ahora, si lo analizamos, imagínate que esté Triple H, Shane McMahon o Triple H, su mano derecha William Regal y Shane McMahon. De todas maneras, el voto no cambia porque tenga la mano derecha ahí Stephanie, Paul Heyman, Jeff Jarrett y Jeremy Borish. Yo creo que es un equipo sólido. Estoy, estoy. Hugo, cómo tú te sientes de este prospecto hacia el futuro de Dolly en buenas manos, en buenas manos? Porque yo entiendo que Vince ya lo ha dado todo. No quiere decir que de vez en cuando él no venga con una idea creativa grande, porque el hombre tiene un cerebro privilegiado. Aprendí muchísimo de él. Mucha gente ignora que la mayoría de los que son creativos ahora eran asistentes míos de producción. Mucha gente ignora que antes de ser jefe, Stephanie McMahon y Shane McMahon eran asistentes de nosotros y que Vince McMahon se enojaba si nosotros tratábamos de una manera preferencial a Shane o Stephanie, que eran asistentes de producción de nosotros, con quien se enojaba era con nosotros, porque no quería que se tratara diferente a sus hijos. Entonces tú ves en ese en ese camino a un Jeff Jarrett. Este no es un aprendiz. Jeff Jarrett tiene una familia de tres generaciones de empresarios, arquitectos de empresas. No fue su culpa que fracasara TNA. Lo de Global Force, ahí sí le he hecho la culpa, porque tuvo problemas personales, y no voy a entrar en detalles, que él mismo admite, pero está caminando derecho, está enfocado y creo que puede ayudar muchísimo Jeff Jarrett sobre esto. El hecho de que Paul Heyman está ahí, Paul Heyman es sólido. El ex creativo de Impact Wrestling, creo que si se endereza y no tiene, aquí no tendría el problema que tenían Impact Wrestling en el sentido de que aquí si hay gente que verdaderamente sabe que no hay como un grupo que porque tienen el mando ya lo saben todo. Aquí en estos nombres tú lo barajeas, tú sabes que saben, saben porque saben. Vamos a ver si tenemos alguna alguna pregunta por aquí. Infierno Rojo, CM Punk cobra muy caro, se necesita de varios inversionistas para adquirirlo en alguna cartelera. Hemos dicho de que cobra caro, pero yo no tendría problema en hacer un buen negocio con él de tres carteleras. Si logro en ese grupo tener a mi empresa en Florida, la empresa en Santiago de Chile y si puedo asociarme y convencer a Triple A, a Dorian a que también vaya con Triple A en la gira de la conquista. Entonces ya seríamos un grupo que podríamos ofrecer un buen un buen package que puede consistir en un millón, un millón y medio para para CM Punk, pero que nos podría dejar a nosotros después de pagar talento, nos podría dejar una ganancia de por encima de dos millones de dólares. Si se consigue los auspiciadores y se llenan los lugares y creo que CM Punk lo podría hacer. Así que nunca, nunca te dejes llevar de que no se puede hacer. Advertí, ay, me dice Hugo, para creativo en la parte latina de WWE. Lo hice por mucho tiempo. Mucha gente ignora que el monstruo que es ahora WWE era WWF y los creativos en ese tiempo eran Vince McMahon, Bruce Pritchard, que es Brother Love, Pat Patterson y este servidor. Esos éramos los creativos ahí por más de un año hasta que llegó Jerry Briscoe. Luego me hice cargo ya de la parte de producción y on air talent o talento al aire en cuanto a producir primero a Carlos Cabrera y a Ed Trucco. Y luego Vince quiso que yo reemplazara a Ed Trucco, argentino puertorriqueño, que yo lo reemplazara y me quedara con Carlitos narrando y ayudara a producir lo español. Y luego fui coproductor Tom Carlucci. Dios bendiga a Tom Carlucci, a Angelita Rodríguez. Yo era el coproductor de Super Astros de la WWE con Tom Carlucci. Así que estuve y por años lo hice. El problema más grande es que en este momento estoy enamorado de lo que estoy haciendo con AAA y Space TV. El hecho de que ustedes, más de 14 mil votos, escogieran que Triple Manía fue mejor que SummerSlam. Y recién estamos comenzando esta variante nueva. AAA va a seguir creciendo. Desde el dueño Dorian, los jefes creativos, Vampiro, Conan, el equipo completo, el creativo, son gente abierta. Yo puedo escribir, puedo llamar, puedo sentarme con Vampiro, con Conan, con el propio dueño y darme ideas. Y no solamente yo, sino que los talentos jóvenes, las leyendas. Hay una apertura como cuando era la era de Attitude de WWE, donde había un corazón que latía para escuchar. Y en este momento, lamentablemente, en WWE, nadie se atreve a hablar. Está todo el mundo callado porque entonces el castigo es que te sientan en lo que llamamos el calabozo ahora, que es el centro de comida, el catering. Y ahí están los mejores talentos sin aparecer en televisión. ¿Y dónde está Fulano de Tal? ¿Dónde está Fulano de Tal? Sí, estaban en Raw, estaban en SmackDown, pero mientras el programa estaba flojo, buenos talentos están sentados allá simplemente porque no quieren escucharlo o porque están haciendo cosas erróneas con ellos y ellos se han molestado. Yo quiero de nuevo que WWE tenga las puertas abiertas. Y no necesariamente quiere decir que Hugo vaya donde Doria, donde Vampiro o donde Kona y porque yo vaya ya tienen que hacerme caso. No, 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 de eso no se trata. Es de que uno presenta una idea, si cae bien, que se use. Si no, mire, por lo menos usted está ayudando y las que sirven pues se utilizan. Y yo creo que eso es muy, pero muy importante. ¿Qué más tenemos por aquí? Dice Sebastián Dupré del Río Lice Juguito. ¿Crees también demasiado las rivalidades con la transición de Vince a Hunter? Antes estaba yo preocupado. Recuerda que con Triple H, NXT ha perdido en dos años sobre 35 millones de dólares. Pero estando el grupo ahí, y yo espero que esté Shane McMahon, un William Regal, estando ahí Stephanie, Paul Heyman, este muchacho que era de Creativo de Impact, Jeremy Borash. Pero para mí la clave es que se ha incluido Shane McMahon. Shane McMahon ha madurado demasiado y además que la pasión de la lucha lo azota duro y creo que eso puede ayudar de una manera tremenda. ¿Qué más tenemos por aquí? Juan Mejía dice, ¿dónde está la banda? Dice, o algo así. No sé, ¿quién más tenemos por aquí? Javier Espinosa Rojas. Saludos, Juguito. Si la WWE subiera, dice, si la WWE subiera su plataforma de streaming pay-per-view en español de años pasados, tendría, darías, y de ahí de un momento no me deja, me deja ver. El problema, si yo te digo que la gente que está manejando eso es, no saben de esto, que inclusive pay-per-view que han sido clásicos narrados por Carlos y este servidor hoy en día lo están haciendo de nuevo y lo están haciendo de nuevo. Claro, Carlos es la narración, pero hay un contrapeso que no es lo original de ese momento y sin faltar el respeto a Marcelito o al otro muchacho que hace en español, jamás ellos podrán darle el mismo toque que Carlos y este servidor a algo que sucedió en ese mismo momento. O sea, no creo en que eso funcione, pero así están borrando parte de lo que fue un pasado para que la programación esté hecha de esa manera. Así que mucha gente está muy triste por eso, la gente me ha comentado. Y claro, como te digo, cada empresa tiene derecho a hacer lo que ellos quieran. Lo lindo es que cuando se cierran unas puertas, ahora tengo la oportunidad, mire, he narrado en inglés, en español, Triple Manía. Narré en español la primera temporada de Lucha Underground que sigue en Netflix. Se están cosiendo unos negocios grandes. Estoy haciendo Space TV toda la semana. Estamos ganando miles y miles de fanáticos. Lo de Twitch ha sido algo tremendo y no puedo revelar esto, pero Triple A está subiendo y subiendo. Y qué bueno que esa familia me consideran parte de la familia. Y estoy en los planes. De hecho, ustedes saben que voy a estar en la gira de la conquista en Bogotá, Colombia, en la arena Movistar. Va a ser eso, brutal. Se anunció la lucha de Lady Shani y Fabi Apache. Hoy anunciamos la nueva foto, nuevo poster sobre esto. Y muy contentos de lo que va a pasar en Movistar Arena. Noviembre 16, gira de la conquista. Está anunciado Drago de lucha Underground. La leyenda Blue Demon Jr. O sea, va a estar brutal. Hugo Sabinovich va a estar contigo. Esta misma noche, cuando termine esto, voy a hacer un video promocional aquí mismo para enviar para Bogotá. Así que, mi gente de Bogotá, tus boletos están a la venta en Tu Boleta. En tuboleta.com. Eso es noviembre 16, 21 de octubre. Nuestra empresa en Chile, Santiago de Chile. Rage in a Cage en el Teatro Novedades. 21 de octubre. Regresa nuestro campeón nacional. The Villain del Bullet Club, Maris Girl. Estará defendiendo el campeonato nacional. Va a haber otras grandes estrellas invitadas. El 21 de octubre. Teatro Novedades. Rage in a Cage. No te lo pierdas. Misterio Manía tributo al Mesías jueves 29 de noviembre. Coliseo Mario Quijote Morales de Guaynabo. O sea, esto está brutal. Lucha de escalera que va a ser honesto. Yo quiero que esos muchachos se roben el show y les voy a dar todos los ingredientes para que lo hagan y que la pareja ganadora sea la que se lleve el maletín para retrar a los campeones mundiales en pareja. Estamos hablando de los aéreos. Iram Tua, Star Roger, para enfrentarse al hombre que siempre está de moda. Ángel Fashion y nada menos que Mike Mendoza. Les voy a dar la oportunidad a los Untraditionals. Estoy cocinando una historia ahí. Obviamente, Thunder and Lightning está en la cartelera. La cara principal de nuestra empresa en Florida, New Generation Championship Wrestling, Boricua Guerrero. Tenemos ahí, lo vamos a anunciar pronto, lo suelto de nuevo aquí, Mecha Wolf 450. Pero también tenemos a un Penta Cero Miedo, el campeón mundial de lucha de rendición. Su hermano, que es el flamante mega campeón de AAA, Fenix. Johnny Mundo, su esposa, Taya Valkyrie, la güera loca. La estrella de lucha underground, la Boricua, campeona mundial. O sea, estamos hablando de tremendos, tremendos combates que usted no puede perderse. Grandes, grandes combates. Juventud Guerrero, el sobrino de Bret Hart, Teddy Hart. O sea, estamos hablando de una cartelera tremenda. Y toda la ganancia de esa cartelera se queda en Puerto Rico para ayudar a las más gente que podamos ayudar, víctimas del huracán María. Ni el productor de nosotros, o sea, nuestro promotor en Puerto Rico, Cobrita, Edith Vázquez Ortega, ni Wrestling Superstar, La Rubia y Hugo. Ninguno de nosotros nos vamos a llevar un centavo. Toda la ganancia se queda ahí. Vamos a regalarle al público la mejor cartelera que se ha visto en años. Pantallas, luces, sonidos, microproductores. José Roberto Rodríguez, Hugo Sabinovich. Voy a tener por lo menos tres agentes. Algo de grandes ligas que usted no puede perderse. Los boletos a la venta en PRTicket.com. Y lucha Canquest, no confíes en nadie, septiembre 22 en el KBLS Pavilion. Los boletos ya están a la venta en Epicomagazine, épico con K, epicomagazine.com. Y la familia Pond va a ser brutal. La lucha estelar, un dream match. Penta Cero Miedo defiende el campeonato mundial de lucha de rendición ante mil muertes, un dream match. El mega campeón, Fenix en acción, Mecha Wolf. Tenemos a Zumbi de Brasil, la guerra por el poder de la empresa, Team Sabio Vega contra el Team Arturo Morales, presidente de NGCW y la batalla por el poder de la empresa. Tremendo, no te lo puedes perder. Así que estamos hablando de lleno sobre lo que está sonando fuerte. Se viene encima el final de una era. Va a dar tristeza cuando Vince McMahon se retire. El hombre que llevó a la lucha libre le guste a muchos o no a un lugar donde nadie más lo pudo haber hecho. Solamente un hombre como Vince McMahon lo pudo llevar hasta un punto donde NBC Universal le dé sobre sobre mil millones, mil millones y más y más y más por cinco años de Raw y que Fox le diera todavía más por cinco años de SmackDown y por NXT. Yo soy el que todavía retengo la idea de que NXT es parte de ese negocio. No lo dice Lucha Libre Online, no lo dice Javier González, no lo dice Michael Morales Torres. Yo tomo la responsabilidad en eso de decir que yo me huelo, que NXT es parte del negocio con Fox y muy contento de que eso se lleve. Acabamos de ver si tenemos algunos comentarios más. Rafael Mora está con nosotros. Él y Miguel Ortiz dice Penta, cero miedo. Si lo contratan, irá para NXT primero. Ok, hablé con él en Triple Manía. El problema es de que va a ser su destino WWE, lo va a hacer. Lo que pasa es que en este momento tiene un súper contrato con Lucha Underground. Lucha Underground ya metió las patas con Ricochet, entiéndese, Prince Puma. En Lucha Underground dejaron que Vince McMahon se llevara al hombre que era la cara de Lucha Underground. Cometieron un error tremendo y ustedes saben que aunque Triple A es socio de Lucha Underground, yo no me callo. Yo soy un hombre que voy directo a los comentarios. Fue una metida de pata de Lucha Underground. Dejar ir a Ricochet, entiéndase, Lucha Underground, Prince Puma. Ahora yo no creo que va a ser tan fácil que Vince se lleve a Penta, cero miedo, porque Lucha Underground va a seguir creciendo. La próxima temporada va a decidir también hacia dónde va, porque en un momento dado tiene que salir Lucha Underground del cascarón y en vez de ser solamente una empresa de película y de televisión y de serie, tendrá que dar el paso, la evolución hacia el mercado competitivo de las carteleras de lucha o a su vez lo que ellos están planificando. Ellos están planificando algo tan grande que si se logra, las carteleras de lucha jamás serán igual, porque será el estilo de lo que es el templo de Lucha Underground. Si tú logras cuajar el concepto de que lo mismo en Guatemala, Estados Unidos, en Los Ángeles, en Chile, en Ecuador, en México, tú puedas tener el concepto completo del templo de Lucha Underground con escenografía y todo, y puedas transportar al cliente, al fanático de lucha, como si estuviera viéndolo en televisión, no creo que habría otro producto que se le acerque. No que va a ser el más grande de todos, pero creo que crecería, porque si tú ves Lucha Underground, es que no hay nada igual en la televisión, no hay nada igual. WWE no se le acerca, AAA no se le acerca, New Japan no se le acerca, Impact, Ring of Honor, no me importa qué nombre tú me pongas ahí, es porque Lucha Underground es un mundo, es un templo totalmente diferente. El problema es que se ha quedado estancado en el templo en televisión y para colmo, el Rey Network, que es el que suelta más millones para cada temporada, es una cadena que recién está subiendo y entonces no tiene la capacidad de crecer tanto, pero ahora en cuanto a lo que se está haciendo en otras plataformas y lo de Netflix ha servido, a cada rato yo me encuentro con gente que recién están viendo la primera temporada de Lucha Underground y están viendo lo que yo hago. Entonces el problema es que van a tener unos gustos buenos y disgustos también, porque van a encontrarse que de momento ya no está la voz de Hugo en otra temporada en español, se van a encontrar que Prince Puma desaparece, que otras estrellas no están y ahí es donde tiene que cuajar bien lo de Lucha Underground. Así que vamos con otros comentarios. SurvivorRH dice, WWE será un monstruo, un monstruo mundial con ese equipo más de lo que ya es actualmente. Si se cuaja esto, sólido, pero también hay otra cosa. ¿Qué te parecería si New Japan Pro Wrestling le vende acciones o contrata como creativo central a Jericho? Pero entonces ya New Japan Pro Wrestling estaría en otro nivel, porque New Japan tiene buena lucha. El problema es que meten las patas, se recuerdan cuando Kenny Omega dio el luchón con Jericho y después lo pusieron a perder a Kenny Omega el título con alguien, creo que de apellido White, no me recuerdo el nombre, buen luchador el muchacho, pero no tenía lógica ponerlo a perder con el hombre que de momento era la noticia en New Japan Pro Wrestling. Entonces alguien con Jericho ajustaría todo esto. Entonces podría competir más a nivel global, porque el problema es que no se puede quedar estancado. Mucha gente ignora que aunque usted ve un gran evento de New Japan Pro Wrestling, a veces son 5.000, 4.000 personas en algunos shows que ellos meten. O sea que todavía ningún canal en Japón le ofrece a New Japan Pro Wrestling lo que le ofrecen a WWE. Entonces una vez que rompan esa barrera y alguien como Jericho lo puede hacer, cuando los canales juzgan un producto, les guste o no la lucha, lo que ellos están viendo es que la gente hable, que los auspiciadores quieran meterse en esos programas a auspiciarlos y lo otro es que el rating, el rating es lo que manda y en el momento New Japan no tiene eso, Jericho podría ayudarlos. Con este equipo de WWE, esto también obligaría a que un agente como los Young Bucks, un Cody Rhodes, el propio Kenny Omega, puedan comandar mucha más plata para que Vince McMahon los contrate. Ustedes saben que está la ley de todos o nada con ese grupo. Pues con esto que está pasando, esto puede subirle más a la oferta de estos luchadores porque si quieren hacer esto y puede ser sólido, entonces tú tienes que invertir más en todo esto. Vamos con otros comentarios y luego hablamos de la invasión de NXT. Adrián Gómez-Lin, se le dice, Huguito, me gusta ese equipo de transición a cargo de Triple H. Puede llevar a Dolory a otros. Sí, estoy de acuerdo contigo. Joshua, Arce Santiago, saludos de San Juan. Puerto Rico in the house. ¿Quién más? José Nieves. Te saluda Samura desde Puerto Rico del grupo de Edwin Vázquez. Cobra a una atanga entonces para ti. Eddie Miguel Ortiz, Penta Cero Miedo, si lo contratan irá para NXT primero. ¡Wow! NXT está en transición y no sé si en ese momento sea el lugar correcto para Penta. Primero tienes que olvidarte del nombre de Penta, pero no hay duda que el equipo estaría buscando dónde posicionarlo mejor. Lo que va a pasar este fin de semana, este sábado, All In, All In, la lucha de Kenny Omega y Penta Cero Miedo, en mi opinión, le pondrá unos ceros más al contrato de Penta Cero Miedo. Yo en mis contrataciones de Penta Cero Miedo siempre es una alegría porque yo sé primero que lo respeto y si ustedes hablan con él, dígale, ¿es verdad que Hugo habla contigo y cuando Hugo habla contigo, usted le puede preguntar a Penta Cero Miedo, ¿es verdad que te da consejos? Tú pregúntale, dile, ¿es verdad que Hugo te bendice? ¿Es verdad que Hugo declara bendición sobre tu vida? Yo soy de esas personas que me gusta bendecir, me gusta subir a nuestros talentos y siempre se lo he dicho, qué bendición que en el camino de Penta Cero Miedo se topara con un Conan, un hombre de una mentalidad tan grande que ha sabido aconsejar muy bien, por eso es que es íntimo amigo de Rey Misterio, Conan, y qué lindo, eso es lo que me gusta a mí y Conan por eso es que se lleva bien conmigo, también obviamente Vampiro, también Dorian, mi amigo, el jefe grande de AAA, porque ellos saben que en mí no hay ego, lo mío es cómo yo puedo ayudar a tu producto, cómo yo puedo ayudar a que el público se goce más y cómo yo puedo bendecir la vida de la gente que se acerca a mi lado, esa es mi historia, eso es lo que soy yo, lo que soy y lo que seguiré siendo. Félix Manuel Mordán dice Bretton Hitman habló sobre la XFL que su creación y base se trata de esfuerzo de los luchadores, pero yo no entiendo qué tiene que ver una cosa con la otra, o sea, entonces los millones que hizo Bret Hart, esa no fue su ganancia, si yo de la lucha libre he hecho esto y decido hacer un supermercado, entonces el supermercado es a base de los golpes que se dieron los luchadores, no, es a base de las inversiones que tú hagas en la profesión que tú tienes, así que en eso no creo que tiene sentido lo que dijo Bret Hart. Luis Contreras Artus dice Hugo, ¿crees que a las Dolores le hacen falta talentos puertorriqueños? Tienen a los Colón ahí, han tenido la oportunidad de contratar de nuevo a Carlitos Cari Biancún y no quieren pagarle lo que él se merece, definitivamente sí, el problema es no seguir contratando si tú no vas a hacer las cosas bien, No Way José es un ejemplo de una historia mal producida que se concentraron en el bailecito creyendo que nuestro público no sabe de lucha y nuestro público es honesto y seas tú puertorriqueño, dominicano, mexicano, chileno, español, es qué calidad tú tienes como luchador y yo sí creo que hay muy buenos elementos no solamente puertorriqueños y no solamente mexicanos sino que hay talentos buenos en América del Sur y en lo que en lo que en lo que en lo que yo pueda ayudar yo sigo viendo cómo ayudamos a levantar más talento en diferentes países otro de mis hijos espirituales Pablo Marquez y el Main Event Center en Fort Lauderdale sigue produciendo luchadores alguien me dijo de que un jugador de baloncesto creo que el pastor Marco Octavini creo que me mandó y Josian me mandaron una copia del periódico creo que Nuevo Día o algo donde un jugador de los Leones de Ponce en el baloncesto decía no me recuerdo el nombre mide como 7 pies de estatura está pensando seriamente en meterse en la lucha libre y que ya había hablado WWE con él pero hemos tenido luchadores olímpicos que parecían no me recuerdo el nombre de este muchacho que es un muchacho moreno simpático con una sonrisa tremenda que creo que pudiera estar haciendo dinero y de momento como que se enfrió el asunto con él es de Puerto Rico pero se me olvida el nombre de él pero es un caballero es un atleta un hombre que que creo que puede estar triunfando en WWE pero así es las WWE a veces no saben aprovechar las oportunidades lo que le dije a Josian y al Pastor Marcos Octavini sobre este muchacho es que puede ser conocido en el baloncesto superior de Puerto Rico pero si no es NBA no le van a dar tanto crédito ¿por qué? porque como le digo WWE no es Estados Unidos solamente es algo global y la sigla NBA vende mucho más que tú digas baloncesto superior de Puerto Rico sin discriminar el baloncesto de la isla pero yo te hablo en lo que es la conciencia de mercadeo y eso es lo que eso es lo que lo que jala ¿quién más tenemos por aquí? vamos a ver ¿quién tenemos por aquí? Joshua Arce Santiago dice Supercard tenemos a Junior Miranda ¿por qué no se siguió hablando hablando en español Lucha Underground? tú no lo vas a creer pero gastan dinero en otras cosas y querían ahorrar dinero en la parte de español para mí o sea yo sigo tranquilo pero creo firmemente que invertir en español le puede abrir las puertas al producto de Lucha Underground claro hubo momentos donde Televisa no compró el producto esa es la verdad Univision no llegó a un acuerdo económico entonces ellos quisieron ahorrar dinero sin darse cuenta que el español es una puerta que no debieron haber cerrado y que si tú vas a ser español debes hacerlo con calidad y modestia aparte en español nadie lo hace mejor el mercado sigue creciendo y creo que Lucha Underground puede puede hacer mucho más todavía tú sabes que yo te voy a decir la verdad exacta ahora el director es amigo mío el dueño de Triple A es amigo mío pero pregúntale a ellos si yo los he llamado para cuestionar eso no 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 porque es que mi amistad es una cosa y los negocios son otros ellos tienen que apreciar la parte del negocio y yo no debo usar mi amistad para interceder por algo de mi negocio porque un buen negocio es el negocio que te conviene a ti y me conviene a mí si el negocio es entre tu persona y yo si el negocio solamente te conviene a ti no es un buen negocio para mí tiene que ser de ambas partes y ahí yo creo que ellos ellos han fallado pero no me gusta hablar de eso mismo porque estoy metido en este proyecto que amo que es Space TV y Twitch Triple A Carlos Oquendo Hugo saludo donde está la rubia solo hablé en criaturas de la noche sobre eso no no puedo hablar obviamente algo está pasando con ella en criaturas de la noche hablé un poco sobre eso en algún momento dado lo hablaremos ustedes saben que somos pastores que somos evangelistas que somos gente de fe que le creemos a un Dios todopoderoso que para el cual no hay imposibles y en eso seguimos creyendo es todo lo que te puedo decir por el momento de la rubia a quien bendigo Adderley me dice Triple H que diferencia tener tienen en lo creativo con Shane un ejemplo se recuerdan del asunto de la historia de Friends esa historia de Kevin Owens con Jericho que iba tan lindo ya lo he hablado te lo voy a hacer largo corto rápido si hubiera sido por Triple H se hubiera abortado esa historia y ustedes saben que Jericho se fajó se arriesgó cuando no estaba bien hizo la historia y eso fue algo tremendo todavía Triple H le falta el colmillo es lo que ha hecho que NXT tenga sus subidas en los NXT takeovers y tenga sus bajadas en unas carteleras donde NXT en algunas ciudades no mete ni de 2000 personas entonces hay que buscar el balance claro tú no puedes juzgar por los pasados tú tienes que juzgar por el presente y creo que Triple H ha seguido madurando la última entrevista que le hizo en el ring me hizo su fan en lo creativo le doy un voto de confianza creo que está listo creo que está apasionado no hay ningún ser humano perfecto ni el propio Vince McMahon pero aún yo le digo a la gente los jugadores de béisbol de grandes ligas los grandes encuadrangulares o los honroneros no es que sacan la bola del parque todas las veces pero es el promedio de average y tú tienes que acostumbrarte a ir a un promedio de excelencia y yo creo que el promedio de Triple H sigue mejorando con un equipo así que a este equipo esté metido como yo les dije a ustedes que esté metido William Regal que metan a Shane McMahon Stephanie Paul Heyman Jeff Jarrett y Jeremy Borrush que que en ese grupo se puedan crear historias que haga que el público se enamore los lunes en la noche de Raw de nuevo que entonces se enamore de SmackDown y que venga lo de NXT y ahora vamos a hablar de NXT porque NXT porque estoy anunciando en este programa lo de NXT porque le he venido hablando aunque no lo dice mucha gente yo me he atrevido a decirlo y lo y ustedes saben que cuando yo les dije que en esa ocasión que Rey Mysterio se iba de la Dolly Dolly dijeron que yo estaba loco y ustedes saben que se fue de Dolly Dolly lo he anunciado que viene en tiempo completo que se está acercando ¿por qué? porque yo tengo un contrato con Rey Mysterio para lo de Misterio Manía Tributo al Mesías y entonces estoy esperando que Vince le dé la fecha y que Conan y Rey Mysterio me digan dónde está nuestra posición para poder anunciar oficialmente a Rey Mysterio en el Meet and Greet de Misterio Manía y que pueda salir a saludar a nuestro público porque entiendo también que un contrato de millones de dólares con Vince McMahon es una prioridad y que si él cumple con la parte de que Rey nos bendiga con estar con nosotros en la parte del Meet and Greet y salir al público y que podamos transar en un buen contrato estaríamos todos felices yo no soy un hombre buscapleito yo respeto admiro a Rey Mysterio y entiendo lo que son las cosas NXT tiene la oportunidad ahora de comenzar lo que se llama una invasión de las marcas ¿por qué la invasión? porque es necesario es justo y necesario que NXT comience a tener una plataforma más grande que la de WWE Network porque es un streaming porque no yo le digo a la gente es que el mundo completo ignora a veces lo que está pasando y solamente se enteran es a veces en un takeover dice wow fulano de tales tremendo tremendo luchador y yo le digo a la gente ellos vienen haciendo esto semana tras semana por tiempo sino que es muy poco el mercado que ve NXT pero si comienza la invasión y estos talentos logran logran hacer lo que ellos hacen en NXT y traducirlo a Raw y SmackDown algunos como mi socio Javier González preguntaron ¿estarían a la misma altura al mismo nivel las estrellas de Raw y SmackDown para lidiar con el cambio de velocidad NXT es mucho más rápido es más agresivo ¿podrían las estrellas de Raw y SmackDown acostumbrarse al contacto más duro al movimiento más duro de NXT o se vería la diferencia o NXT los obligaría a llegar a otro a otro nivel porque es que vamos a ser claro si NXT sube a invadir a Raw y a SmackDown y NXT se convierte en una imitación de Raw y SmackDown perdieron perdieron ya la lógica y de nada sirve la invasión porque lo que debe ser a NXT diferente es NXT ser diferente ok Hugo explica lo mejor es que tú no puedes hacer una tercera marca exitosa si tú vas a hacer una copia de Raw y SmackDown NXT tiene que ser el producto que se atreva a retar lo establecido en NXT usted tiene que ver a veces cosas que le hagan a ustedes quedarse así y es que de momento tú pienses y digas wow esto debió haber pasado y creo que cuando llegue el momento de Fox NXT va a tener su plataforma allá y va a adquirir más seguidores más súbditos y entonces NXT va a tener la oportunidad de ser un producto más fresco y creo que puede llegar al punto de que tenga que impulsar unos cambios en Raw y en SmackDown se puede dar el caso de que NXT guste tanto que de momento la gente diga yo quiero ver más velocidad en Raw quiero ver más velocidad en SmackDown no quiero entrevistas tan largas en Raw y en SmackDown esto puede ser bueno para las tres marcas pero yo creo que NXT obviamente no puede seguir de esta manera porque aunque dé tremendos combates solamente va a ser en NXT TakeOver y el producto de ellos solamente estará basado en lo que es la plataforma de streaming de WWE Network y ahí no puede no puede vivir no puede vivir porque tú puedes perder en dos años 32 35 millones pero si esos dos años tú le añades otros 35 otros 40 millones y se entiende que según tú vayas subiendo vas a tener que que meterle más talentos a NXT entonces lo que va a ser tu factura puede llegar a 50 millones de pérdidas al año entonces hay un punto como negocio y los que saben de negocio un poquito te voy a explicar y los que ya tienen negocio saben tú puedes tener hasta 5 años aquí en los Estados Unidos para declarar más o menos pérdidas en tu negocio pero después de 5 años hasta el propio gobierno de Estados Unidos Uncle Sam no se va a creer el cuento de que tú sigues en un negocio perdiendo después de 5 años llega un momento en la industria de la lucha libre que cuando tú tienes los libros en rojo seas Triple H y seas NXT y tengas talentos como Chiampa y Gargano y los demás luchadores que de momento tú dices wow esto no me conviene por eso es que esta invasión es buena porque los que no conocen a NXT van a comenzar a ver a NXT y van a preparar en esta invasión de Raw y SmackDown van a ir preparando los nombres el estatus de cada luchador de cada luchadora para que entonces cuando venga la transición de los contratos billonarios con Fox ya la gente sepa quién es fulano de tal quién es fulano de tal y lo otro es que la transición de estilos lo que es la psicología del ring la gente diga ah no yo ya sé que esa gente de esa gente de NXT están locos y yo creo que por eso es bueno que un loco como Shane McMahon sea uno de los jefes porque me gustaría que le ponga un poquitito más de pimienta a NXT no solamente con Chiampa o un Gargano sino que me gustaría ver a un Velveteen Dream yo tengo unas ideas y unos conceptos tan grandes con Velveteen Dream pero no puedo soltarlo porque es que yo cobro por lo que se llama consultoría quizás tú no me ves en una empresa pero por teléfono hacemos un negocio y yo les marco unas ideas unos conceptos y tal empresa en tal país o algo me manda un cheque a mi cuenta y así yo he hecho dinero por mucho tiempo entonces a veces ellos están pendientes diferentes gente están pendientes de lo que yo hablo con ustedes porque soy tan transparente con ustedes que están ahí con el bolígrafo lo están grabando para entonces tomar mis conceptos y claro no me pagan y después lo que hacen es que le cambian dos cositas y ya están las ideas mías hay una historia con Velveteen Dream brutal que se puede hacer wow y tiene que ver y te voy a dar te voy a dar una para que para que hagas tu rastreo en Google y más o menos entiendas hay algo similar en Velveteen Dream a Gorgeous George y de Gorgeous George fue donde se inspiró el más grande del boxeo Mohammed Ali con eso te lo digo todo no puedo soltar más usted haga su tarea y averigüe más o menos quién era Gorgeous George analice lo que le estoy hablando de Mohammed Ali que aprendió de Gorgeous George y entonces usted vea lo de Velveteen Dream y hacia dónde se puede con eso mira me callo con esa parte NXT tiene una una oportunidad de hacer algo inmenso vamos con algunos Ramón el Choco Rivera Hugo que se que se hizo Debra y Alicia Webb en Debra ya tú sabes que con quién ella estuvo y no tiene que hacer nada en su vida en el futuro porque quedaron unos buenos milloncitos ahí de la otra muchacha Alicia Webb no tengo mucha información Gerard Remache yo leí que Vince se retiraba a finales de este año no está oficialmente escrito pero tiene que ver con el lanzamiento de la liga cuando Vince le dio luz verde para que preparara ese equipo es porque lo que no quiere Vince es que él diga ok hasta aquí llegué y en ese día comienzan a prepararse y eso que te sirva a ti de elección no sé dónde tú estás parado con tus sueños en el futuro pero no esperes a llegar a ese momento para hacer tus cosas ya tú tienes que tener planificado dónde tú comienzas y a dónde y a dónde vas y aunque no me estés pagando por consultoría te voy a dar algo de gratis planifica tu vida en espacios de cinco años cinco años y no te compliques tanto cinco años pero superación cada año no me estás pagando por eso te lo estoy soltando y es parte de lo que doy en las conferencias de liderazgo así que muchas cosas interesantes están pasando ¿qué más tenemos por aquí? Yatriel Vega García tenemos a Infierno Rojo Hugo te pido una bendición por favor te bendigo Infierno Rojo en el nombre poderoso de Jesús aquí bendecimos hasta los Infiernos Rojos Carlos Oquendo Hugo señal recuerden que estoy transmitiendo del piso 14 la pregunta que me hicieron cuando falló de momento la señal se puso más débil es que ha pasado con la rubia en el episodio de criaturas de la noche hablé un poquito más no puedo hablar de lo de la rubia pero manténgala en sus oraciones en algún momento dado tendremos tendremos que hablar al respecto pero en este momento no puedo en criaturas de la noche hablé gracias a todos los que han hablado siempre recuerda que nosotros predicamos lo que vivimos y vivimos lo que predicamos yo le creo a un Dios todopoderoso la rubia le crea un Dios todopoderoso nosotros sabemos que tenemos una misión nuestra vida nuestro dinero nuestro tiempo está situado cuando un fanático un amigo tuyo te pide información pero seguimos creyendo seguimos predicando y como ustedes los que me conocen saben yo hago lucha y la lucha la utilizo para predicar el evangelio 20% de todo nuestro dinero está diseñado a ayudar a nuestra gente somos socios de un orfanatorio en Haití tenemos una esta es nuestra cuarta niña en Perú tenemos un ministerio de jóvenes en Bolivia amamos lo que Dios ha hecho con nosotros y utilizo la lucha libre como un medio no solamente de crear cosas sino de poder bendecir a mis luchadores a mis luchadoras y al público o sea en un triple manía en la arena Ciudad México miles y miles de fanáticos y si tú veías en el ringside la gente se retrataba con Hugo pero venía y decía rece por mí ore por mí un abrazo una bendición y eso es parte de nuestro destino voy a hablarte sobre lo que nadie ha estado hablando el hombre grande Dana White de UFC que te parecería si yo te dijera que aunque no lo has escuchado por ningún otro lugar hay una gran posibilidad que Dana White no UFC no WWE sino Dana White y Vince McMahon se unan para crear un boxeo profesional superior así como lo hizo Vince con la lucha libre y Dana White lo hizo con las artes marciales ellos quieren hacer lo mismo con el boxeo porque crees que sea Vince McMahon y Dana White porque ya Vince tiene una plataforma llamada WWE Network Streaming que sería un buen inicio para esto y luego arroparía unas presentaciones de boxeo en vivo un día a la semana luego lo mismo que ha hecho Vince con el Tough Enough y con el programa de concurso de UFC que en este momento se me olvidan el nombre que fue lo que cuando estaban perdiendo cuando Dana White estaba perdiendo sobre 44 millones de dólares en la UFC fue este programa que era como de concurso de artes marciales se me olvida el nombre en sí del programa pero era como de reto de competencia y entonces ese programa tuvieron que ellos mismos UFC financiarlo porque nadie quería meterle dinero al proyecto eso rescató a una empresa cuando la compró para que tú sepas la historia y por qué es que Hugo te puede hablar de esto es porque yo me instruyo Dana White y dos amigos de él de Las Vegas compraron UFC cuando estaba a punto de irse a ley de quiebra y lo compraron por 2 millones de dólares cuando lo toman no lograron hacer dinero y estaban perdiendo 44 millones ahí es que nace el programa de Contender o algo así de no me recuerdo el nombre de UFC que lo puso en syndication entiéndase cuando te compran el programa de serie semanalmente y ahí es la historia también aunque aunque usted no lo crea Vince y Dana White se llevan muy bien Dana White también se lleva muy bien con el presidente de los Estados Unidos Donald Trump hay una filosofía en Dana White que se parece muchísimo a la de Vince McMahon son perfeccionistas son gente que no duerme Dana White duerme 4 horas más o menos lo mismo que duerme Vince McMahon y aunque no lo has escuchado de otro hay una gran posibilidad que estos dos Dana White y Vince McMahon no quiere decir que no entren más gente de sus socios de UFC no quiere decir que no entre doble y de listo estoy hablándote de la esencia del comienzo que estando estos dos monstruos de entretenimiento Dana White y Vince McMahon al centro es más fácil en los inversionistas el boxeo como ustedes saben está pasando por una etapa que no es la mejor aunque hay una pelea de Canelo que se está acercando pronto con el ruso Oli o algo así no me recuerdo quién es pero el negocio debe ser mejorado y ahí es donde vendría Dana White pero Hugo quiere decir que ya Dana White no haría UFC si lo hace lo que pasa es que tú tienes que estudiar lo que está pasando y en un programa llamado Objectified tuve la última parte de este rompecabezas ya Dana White no viaja a todos los lugares como antes de UFC sino que él tiene de hecho el centro el performance center que tiene UFC le da cuatro patadas al de WWE en Florida o sea permítame decirle esto el performance center de UFC está brutal y a mí no me extrañaría que en un momento dado Vince invierta más en su performance center porque ahí es donde está la clave y creo que deben cambiar el estilo de entrenadores porque no es que los entrenadores sean malos sino que es la cultura del entrenador donde no hay modificaciones donde estamos creando como los mismos robots tú ves una lucha y vas a ver todas las mismas luchas porque es el mismo tipo de entrenamiento volviendo a lo de Dana White y lo de Vince McMahon el líder del UFC el creativo mayor Dana White tiene una mentalidad es como Vince en cuanto a vender su producto él lo vende lo vende lo vende así mismo es Vince el boxeo profesional es una industria le llaman bueno el negocio le dicen el boxeo rentable en este momento solamente las peleas grandes meten dinero pero hay muchísima gente yo levanto mis dos manos a mí una buena pelea de boxeo wow yo crecí viendo las peleas de boxeo y decisiones mal hechas robos jueces corruptos malas peleas mataron la industria y alguien como Vince McMahon y Dana White tendrán la oportunidad en el momento si lo hacen de poner un deporte que ha tenido su público desde no sé desde cuánto tiempo a llevarlo a otro nivel y lo que nadie habla es que no solamente sería la parte del boxeo sino que sabrían cómo vender la imagen entiéndense que ahí vendría la parte de mercancía de los muñequitos y de ahí podría podría estirarse a otra serie de televisión entienden como Miss Miss como las Bella Twins como Dolly Dolly Evans Entertainment como las películas de 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 John Cena y X luchadores eso mismo puede ir creando los señores Dana White y Vince McMahon ¿por qué Hugo tú crees que esto va a pasar? porque esto lo ha venido comentando Dana White desde hace tiempo Vince si tú ves él él muchas de las cosas que hace tiene licencias para sus productos y él lo renta o lo vende por tres o cuatro años a X compañía y llega un momento dado donde así como para que tú tengas la idea dos millones de dólares compraron UFC habían perdido 44 millones cuando vendieron UFC a la nueva compañía tú sabes en cuánto vendieron UFC agárrate agárrate por poquito vendieron la UFC en cuatro billones de dólares entiende siempre que un billón de dólares equivale a mil millones de dólares invirtieron dos luego habían perdido 44 y lo vendieron en cuatro billones de dólares y siguen ellos siendo parte de los ejecutivos grandes hay un mundo mire hay un mundo grande para aquellos que se atreven a soñar y aquellos que se atreven a hacer excelencia en lo que tú hagas no seas un mediocre en lo que tú hagas no envides a nadie en lo que tú hagas no vayas creando mal ambiente mala reputación usted acostúbrese que cuando usted camine aunque no le hablen diga quizás el tipo me cae mal quizás Hugo Sabinovich me cae mal pero en lo que ese Hugo hace lo hace bien eso es todo y que donde usted camine diga ok quizás no me lleve con ella o con él pero él o ella wow la verdad es que trabajan fuerte así que es la parte de lo que de lo que te he hablado en esta noche recuerda estaré en Monterrey Arena José Suleiman este domingo este domingo en vivo domingo en vivo desde Monterrey Guillén José Manuel Guillén y Hugo Sabinovich narrando a través de Twitch este domingo desde Monterrey y carteleras grandes 21 de octubre Santiago de Chile nuestra empresa Wrestling Super y la marca Superplex presentan Rage in a Cage donde The Villain del Bullet Club Mary Scroll regresa a defender nuestro campeonato nacional habrán tremendas luchas y muy posible otra estrella invitada extranjera no te lo pierdas boletos ya están a la venta teatro novedades 21 de octubre Rage in a Cage es Mary Scroll regresando a Santiago de Chile noviembre 16 la Giro de la Conquista Triple A con Hugo Sabinovich estrellas ya confirmadas la leyenda Blue Demon Junior hoy salió el poster la gráfica el afiche de Lady Shani y de Fabi Apache las guerreras estarán en acción de Lucha Underground Drago Hijo del Fantasma sin Máscara y muchas más estrellas en Gira de la Conquista por Bogotá Colombia Movistar Arena los boletos los boletos a la venta en tuboleta.com Misteriomanía tributo al Mesías 29 de noviembre es un jueves Coliseo Mario Quijote Morales de Guaynabo pantalla sonido historia de la primera lucha estrella como Penta cero miedo campeón mundial de lucha de rendición su hermano Fenix el mega campeón de Triple A Johnny Mundo su esposa la abuela loca Taya Valkieri retando a la estrella de lucha underground y Belize nuestra campeona mundial vas a ver nada menos que a Juventud Guerrera el sobrino de Bret Hart Teddy Hart tenemos a MVP el hombre de los músculos Cage o sea brutal la cartelera no te la puedes no te la puedes perder los boletos a la venta en PRTicket.com y todo toda la ganancia de esta cartelera se queda en Puerto Rico Cobrita Edwin Vázquez Ortega la rubia está el servidor de Wrestling Superstar nosotros de la ganancia no nos llevamos ni un centavo en nuestra palabra queremos a darte el mejor show ya se está hablando de Puerto Rico a través de esta cartelera y queremos que según se vaya acercando el tiempo sigan en Japón en Estados Unidos en México hablando de que hay una noche llamada Misterio Manía Tributo al Mesías donde Puerto Rico vuelve a ser el centro de atención como una de las grandes plazas de la lucha libre no te lo puedes perder y lucha canco estrés no confíes en nadie trust no one septiembre 22 en el KBLC Pavilion los boletos a la venta en épico con K épicomagazine.com y en la familia Pond no te lo puedes perder lucha estelar Dream Match mil muertes reta apenta cero miedo por el campeonato mundial de rendición su hermano el mega campeón Fenix en acción Zumbi de Brasil Mecha Wolf 450 y muchos más la guerra por el poder Team Sabio contra Team NGCW presidente Arturo Morales está brutal lo que va a pasar ahí no te lo puedes perder así que llegamos al final de otra transmisión no sin antes recordarte a Tangana Ring de Temptaciones el libro de Hugo Sabinovich 344 páginas si te gusta la lucha libre aquí hay aventura aquí narrativa de cosas que nunca he hablado antes de Triple H de Stephanie de Vince McMahon aquí hay historias tremendas no te lo puedes perder mis fracasos mis triunfos mis victorias mi encuentro con Cristo anécdota de los camerinos luchas narradas como si tú estuvieras ahí mismo este es el libro a Tangana Ring de Temptaciones a la venta en Amazon.com y los que me han dicho Hugo si yo lo compro tú me lo firmas donde quiera que yo esté en cualquier país lo firmo los que lo llevaron a Triple Manía saben que no fue fácil porque había demasiada gente pero logré firmar los libros que ustedes lo habían comprado es mi palabra de que honro el esfuerzo de ustedes donde quiera que ustedes estén sea en predica o en cartereras de lucha el libro será firmado por Hugo Sabinovich gracias por ser nuestra familia de nuevo gracias por preguntar por la rubia que Dios los bendiga a ustedes que Dios bendiga a la rubia también no dejes que nadie te marque negativamente no dejes que nadie mate tus sueños usted es arquitecto de su destino yo declaro en el nombre de Jesús que lo mejor está por venir a tu vida te doy una palabra de victoria como pastor y evangelista le pido a Jesús que en este momento abra puertas de éxito para tu vida donde hay depresión que Dios ponga el gozo fortaleza declaro que Jehovah Shalom que significa el Dios príncipe de paz entra a ti en este momento que donde hay drogas alcohol donde hay depresión entra el gozo de Dios declaro lo que dice Deuteronomio 1 verso 11 la bendición de mil veces más sobre tu vida atrévete a creer yo te bendigo en el nombre de Jesús usted es más que vencedor usted no nació para ser un perdedor estás pasando por momentos difíciles tu victoria será más grande el sol saldrá mañana no te rindas un atángana dímelo Carlitos por poquito dale que no soy yo fuego fuego Jesús se llama los bomberos